¡Eres una traficante de drogas! ¡Eres lo que eres! ¿A quién me recuerdas? Ah, sí. A Pagan. ¿Soy como Pagan porque tengo una visión para Kirat? Intento sacarnos de toda tu mierda, tercermundista. Insultas nuestra historia, cultura y tradiciones. ¿Tradiciones? ¿Como cuáles? ¿Puedes casarse con niñas pequeñas? ¿Te refieres a eso? Ese es tu gran plan para Badra. ¡Oh, hazlo! ¡Adelante! ¡Enséñale a ella y cómo eres realmente! Yo no respondo ante ti. Le toca a Nur. Al menos coincidimos en eso. No tuvo elección. Pagan obligó a Nur a hacer esas cosas. Tenía a su familia. ¿Y a cuántas familias mató para salvar la suya? No importan los motivos que tuviera. Tiene que pagar. Igual que los demás. Yo decidiré qué hacer con Nur. ¡No! ¡No es justo! Sí, por ese camino no voy a entrar. Bien. Es hora del plan B. ¡Es decir! ¡No podan les puedes ayudar a los demás luchadores! Siempre puedes darles pasajes. ¡Ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Tú! ¡Ya! 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 ¡Ja! 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 ¡Gracias! 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 ¡En cien años nunca ha habido una fuerza de combate tan feroz ni temida! ¡Escuché tus creadores! ¡Y les doy a mi guardia personal! ¡No quiero que empiece esto! Así es, los eventos especiales de Moore siempre valen la pena. Nunca olvidaré el último que celebró. ¡Fue increíble! ¡Sí! ¡No lo hago grave! ¡Es difícil que lo superen! ¡De movimiento prohibido! ¡Migracia impuestionable! ¡Ellos van a muerto! ¡Y con ello llegan a la parte! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡No lo hago! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Pueblo de Kiran, les he dado valientes campeones y cobardes perdedores, pero nadie tan sanguinario y desesperado como los gladiadores de hoy. ¡Sé que su sed de sangre es infinita! ¡AJ! ¿Dónde está mi familia? Lo siento, amor. ¡No! ¡No! Lo siento mucho. Lo siento. Pagan los asesinó hace años. ¡No necesito tu compasión! ¡Quiero recuperar a mi familia! Verás, en serio, lo siento. Pero ahora eres libre. ¿Libre? ¿Libre? ¿Libre de qué? ¿De la gente a la que he matado? ¿De todo lo malo que he hecho? Su sed de sangre es insaciable. Tu sangre. La mía. ¡No es eso lo que quieren! ¡Más sangre! ¡Vengan! ¡Más sangre! ¡No de para ustedes, malditas bestias! ¡Ya soy libre! ¡Ya soy libre! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal!